Hola amigos, bendiciones, pues acá nosotros con otro video más, esperando que siempre les guste, pues por acá decidimos venirnos con Yidania a la nueva. Hoy andamos paseando. De compra, va mija. Ahora que andamos paseando y andamos un poco paseando, un poco de compra, va mija. Hola, dígame. Hola, y él saludando, va. Y gracias a Dios que ya no llovió, va, porque cuando salimos de la casa, todos nos han nublado. Si estaba nublado, pero por acá siempre va saludando a mi gente linda, pues esperando que nos sigan apoyando de ver nuestros videos, ¿verdad? Porque, como yo digo, es un gran apoyo que ellos nos brindan, va hacia nuestra persona, tanto como Yidania, como Martina, tanto como a mí. Pues bendiciones a cada una ahí por nombre. Siempre saludando a doña Hortensia López, donde quiera que ella se encuentre, a Anita Gómez, a Amanda, mi amiga linda, Amanda Ramírez de Zacatecas, a María Rubio, a Marisol Contreras, a todas por nombre, ¿verdad? A Anita Gómez, a Carolina, va, mi linda Carolina. Pues, por acá. Carolina es de él, dice. Ah, bueno. De ella, de él, dice. Como él sabe que la nena se llamaba Carolina, porque ella se llama que es de él. Ah, ¿verdad que sí? Bueno, vamos pues para allá. A ver qué hay de bueno, digo. Aquí hay de todito, Ida. Sí. De todito, hijo. Sí. Para la música. Guau, qué bonito, ¿verdad? Sí, como ese le queda a usted. Ah, sí. ¿Verdad que sí? Pues por aquí mostrándoles un poquito de cada cosa, digo. A ver qué dicen los chinos ahora, va, a ver qué tienen de bueno, ¿verdad? Será. Corrieron, va. Y las gelatinas. Y las verduritas, diga. Pues, como usted dice, ¿verdad? Ya se fueron los chinos a esconder. No quieren dar la cara. Me abre la red. Pero lamentablemente que para acá venimos, ¿verdad? Muy bien. Ahí. Ahí. Buenas. 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 Y miren, nene, siempre anda ahí. Ahí, déjame. Despacio. ¿De qué querés? ¿De cuál? Venga, pues. Él me dice aquí, me dice toda la mano. ¿De qué es uno de estos, ven? ¿De qué es uno de estos? ¿Cuántos? ¿Esto es uno de los dos? Eso es porque se come. ¿Verdad que sí? Sí, ya se pasaron. Y bastantes. Para ser en miel, son bien ricos los camus. Y aquí se pasaron. Gracias. Gracias. Pues por acá mostrándoles un poquito lo que es la nueva concepción. Sí. 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 ¿De qué es? Ah, es de todo. ¿De verdad que sí? Ah, es de todo. Un poquito. Despacito. Buenas tardes, Celita. Yo no lo miraba, mire este, este era lo que yo pedí, ¿Cuál? Gracias. Gracias. El negrito. Pero fíjese que eso, yo tenía una blusa así, como me picaba. No toquen lo de adentro, bien bonito es. Trae forro adentro, no es solo de este. Sí. Sí. Unos boxers de mi nene. Es verdad que sí, esos son los que llevan la bolsita. Son unos boxers. Como mi nene ya no tenía, les iba a comprar. Y para mientras que lo compramos, no lo mostramos. Ya les enseñamos que andamos aquí en la nueva, paseando, comprando. Sí, pues por acá andamos mostrándoles algo, ¿Verdad? Que ahora salimos de compras con Idania acá a Nueva Concepción. A mostrarles un poco lo que hay en la nueva, ¿Verdad, Idania? Sí, así es. Y siempre saludando, ¿Verdad? Toda mi gente linda, pues que nos ven todos los días. Con esos hermosos contenidos. Y a ver si conocen a esa muchachona guapa que viene ahí. Me extraña, dice Celita. Miren, pues. Ah, puede que le vaya bien. Pues ahí nos encontramos con Celita. Ella trabaja con Wilder, ¿Verdad? Sí. ¿Verdad, verdad? Sí. Ella trabaja con Wilder. Celita es ella, ¿Verdad? Vean con quién nos chocamos acá en la Nueva Concepción. Con Celita. La del video Chapín. Ella también anda de compras ahorita, ¿Verdad? Ella también salió a comprar. Sí. Aprovechando poquito, buena tarde, porque no es raro los días. Buenas tardes. Sí. Aquí vamos a terminar el video, porque ya poco falta ya. Ya no les vamos a mostrar algo. Borra así un poquito más para acá, Aida, porque ahí estamos. Ya te vamos a mostrar a lo demás. Ahora decidimos andar de compras, pero no sabiendo que nos topamos con una amiga linda, pues. Perdón. Que se llama Celita. Ella siempre sonriente. Celita siempre así es con todos. Sí. Bien bonito su modo, ¿Verdad? Usted. Porque me gusta su forma de ser de ella. Es una muchacha así. Para mí, pues, sonriente. Ella le gusta ser activa, ¿Verdad, Aida? Así es. Así es. Pues, ahora le voy a poner al video de título que nos encontramos con Celita. Ah, sí. La de video, Chapín. Sí, pues, en el canal de Chismes anda ella, ¿Verdad? Sí, ahí trabaja. Sí, ahí trabaja ella. Mire cómo hace. Sí, es que él anda chupando su dulce ahí. Sí, la gorra mía, de veras. Que ya ni me la puse Porque como yo vengo manejando Pues el aire El aire Me la iba a tirar un carro Ya me la volaba El carro, entonces mejor yo vine Y me quité mi gorra y se la di a Idania Y por esa razón Idania carga ahora la gorra mía y la del nene Él disfrutando su Su micrófono Así se llaman esas cosas Y le da vuelta Y luego sale Uy mi amor lindo Cuidado ahí Eso es alambre Uy mi vida Siempre saludando también A mi amigo Lindo que se llama Robert Silva Donde quiera que él se encuentre Dice que vive Yo no me recuerdo No te dice Yo lo he visto pero no me recuerdo También al que dijo que los iba a apoyar También dándole gracias Ese es un trabajo Sí Pues que Dios lo bendiga ¿Verdad? Que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga Gracias.